Estoy contento, bien, feliz, estoy muy feliz. Cacho, pero realmente, él me llamó y me invitó al casamiento, que no pude ir porque no estaba acá. No importa, vení para el próximo. Pero cómo, no me dijiste que es el último. Bueno, sí, por supuesto. Yo le dije a Cacho, ¿a cuántos casamientos tuyos fui ya? Porque, no sé, por iglesia, no, por iglesia, ¿cuál fue? Por iglesia, no. Uno por el rito de un banda, otro por los gitanos. Sí, no me acuerdo bien. Yo lo tengo acá, viejo. A ver, vamos a revista todo. A ver, vamos a revista todo.